Esta tarde, el colectivo Algilo Calla Letoca ha convocado una nueva reunión. Será en el Salón de Actos del Recinto Ferial de Calamocha a las 8 y media de la tarde. A ella están invitados y convocados, además, los alcaldes de todas las localidades de la comarca. Así, lo que la plataforma pretende es conocer el grado de compromiso que los políticos tienen con su objetivo. No hace falta decir que la asistencia es libre. Recordamos, esta tarde a las 8 y media en el Recinto Ferial de Calamocha, nueva reunión de Algilo Calla Letoca.